Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina o Katy como todos me conocen y en el video de hoy quiero compartirles a petición de algunas de ustedes algunos tips que uso al empacar la maleta de viaje para mis hijas. Lo primero que hago es escoger y colocar doblado en un solo lugar todo lo que me quiero llevar. Así me doy cuenta si es mucho o si hace falta agregar más. Después de tener todo doblado por categorías y con esto quiero decir que coloco shorts, pantalones, camisetas, vestidos, jaquetas, ropa interior, zapatos, etc. Los zapatos me gusta empacarlos individualmente en bolsitas resellables o zip lock. Asimismo como guardo perfumes, cremas y otros productos de belleza. También así guardo los accesorios y todas las cositas para el cabello de mis hijas. Empiezo a empacar casi igual a como empaco la maleta mía. Primero voy colocando una capa de ropa en el fondo de la maleta y luego sí empiezo a colocar cosas frágiles o zapatos. Regularmente coloco zapatos. Luego de esto coloco otra nueva capa de ropa y así sucesivamente hasta terminar con todo. Regularmente cuando viajo con mis niñas no lleno tanto la maleta. En caso de que ellas se antojen de algo o que nosotros nos antojemos de comprar algo, tengamos el espacio necesario para traérnoslo. Cuando vamos a Colombia, por ejemplo, aprovechamos esta maleta de las niñas que casi nunca va tan llena. Y lo que hago es terminarla de llenar con regalitos que llevemos para nuestra familia o nuestros amigos en casa. Esta maleta en particular tiene un bolsillo grande en la parte de la tapa. En este bolsillo grande voy guardando la ropa interior, las medias, los vestidos de baño si los llevo y cositas pequeñitas. Como tengo dos niñas y a ellas les gusta regularmente vestirse parecido o igual, lo que hago es guardar. Por ejemplo, los dos shorts parecidos, las dos camisetas igual y cosas así juntas. Así en el momento que yo llegue, si no he podido desempacar, sé dónde van a estar las cosas que ellas necesitan y no hago un desastre en la maleta. Saben que a veces viajamos y no tenemos tiempo de desempacar y volver a empacar. De pronto no vamos a demorar mucho tiempo o de pronto en el lugar donde nos estemos quedando no tiene acondicionado un lugar para colgar tu ropa o para guardarla doblada y te toca dejarla en la maleta. Me ha pasado muchas veces. Espero que les haya gustado muchísimo este video y que les haya servido, que es lo más importante. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, por favor déjenmelo en la parte de los comentarios y en cuanto yo tenga el tiempo les estaré con mucho gusto contestando. Me ayudarías mucho si compartes este video en tus redes sociales. También me ayudarías si dejas tu dedito arriba y dejas tu comentario. Cuando se suscriban, por favor activen las notificaciones ya que últimamente YouTube no le está avisando a las personas cuando subimos videos. Siempre me preguntan, Katy no subes videos y si subo, subo un video semanal y dentro de poco van a ser dos videos a la semana. Entonces pues para que estén pendientes, por favor activen sus notificaciones. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense de mucho que yo lo sigo esperando aquí en Belleza by Katy.